Y un desfile de mascotas engalanó las calles de la cabecera de Chimaltenango, en donde se celebra la Feria Patrona. Más de 75 mascotas caminaron por las calles principales de la cabecera departamental de Chimaltenango. Diferentes razas fueron apreciadas por personas que salían de sus casas para poder apreciar este desfile. Todos iban con peculiares atuendos, ya que la temática era un paseo de mascotas con disfraces. Esta actividad es una de las que se llevan a cabo por celebración de la Feria Patronal, que se festeja el 26 de julio. Estamos todos acá compartiendo con los mejores amigos, con los que se vuelven nuestra familia. Les queremos dar un nuevo día para compartir con ellos y que la feria sea también para ellos. ¿Cuál fue el objetivo principal? El objetivo es pasar una mañana en familia, tener un día en familia con nuestras mascotas en el periodo de la Feria. ¿Es un beneficio también para las mascotas que salgan a caminar? Claro, siempre recorremos que siempre es bueno que salgan a caminar para evitar obesidad y problemas que tengan sus articulaciones. ¿Cuántas mascotas participaron en el recorrido? Pues al momento tenemos 78 mascotas que fueron inscritas y vamos a ver, de plano se nos van a unir muchos más.